Yo ahora En esconder las heridas Que me duelen Al pensar Que te voy queriendo Cada día Un poco más Cuanto tiempo Vamos a esperar Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despiertes Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparece Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Me voy sintiendo el fuego En mi corazón Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran amar Que nos quieran amar Cantar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo Amigo al alma Mis arcos hasta desgastados Nuestros labios Y mirar en tu rostro Cada día Sin ERES Con corazón Me marco sumir Apartando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Desde que siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo en verte ¿Quién más dará lo que diga? ¿Quién más dará lo que piensen Si estoy loca es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran amar Dejar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alma Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear y soñar Dejar en todo sufrir Dejar en todo sufrir Apartando el miedo De nada sufrir Pero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Y vencer esas tormentas Y vencer esas tormentas Que nos quieran amar Crear y soñar Crear y soñar Dejar en todo sufrir Apartándole Apartándole A sufrir A sufrir Gracias 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 por ver el video.